Muy buenas chavales, soy Halber, estamos en UFC, seguimos con los combates En la esquina azul, representando al Kukos, con dos combates, una victoria y una derrota El Tarri Y en la esquina roja, representando a SNK Killer, con tres combates en las espaldas, una victoria y dos derrotas Esparta Vamos a por otro combate más, que comience el primer asalto A la izquierda esparta en calzón rojo, barrido, que le hace al luchador de Kukos del calzón Claro, el Terrible al lado derecho, que está ahora abajo, sufriendo, le da la vuelta Sufriendo la sumisión, pero parece que le ha dado la vuelta bien el luchador del Kukos Forcejean en la lona los dos luchadores El Terrible, que lleva varios meses sin aparecer aquí en el octógono Ha vuelto, tendrá participación en el torneo de verano Veremos a ver qué tal le va Por su parte, buena patada ahí Intentaba, se protegió bien a Spartan Por su parte, Spartan Está más activo últimamente Y viene de perder contra el ejecutor ya en pretemporada Y buscará aquí Mejorar ese resultado De cara al próximo torneo de verano Que está a punto de empezar Tres minutos, diez por delante De momento han conectado los dos luchadores Algunos golpes Es un combate duro Son dos grandes boxeadores También saben manejar muy bien las piernas Esas patadas Vemos castigando a Spartan Que está ahora en el lado derecho Atención Ha perdido el punto de apoyo ahí Al dar la patada Y ha caído sin consecuencias El luchador de SNK Killer Dos veinte por delante Patada la cabeza Buen golpe ahí del Terrible Buena combinación de golpes El Terrible sigue castigando Pero está contra la verja Está contra la malla Y el luchador del Kukos Forcejean en un cierre Un minuto veinticinco Forcejean los dos luchadores Combate de pretemporada Preparación para el torneo de verano Intentaba ahí un puño Se protegió bien Spartan Lo vio venir Y se lo lleva al suelo ahora Cuando quedan cuarenta segundos Por delante Para que termine este primer asalto Puede intentar hacerle una llave Atención Spartan Intenta hacerle una llave A el Terrible Quiere partirle el brazo Antes de que termine el primer asalto Que realmente segundos Va a tener muy poco tiempo Para hacerlo De momento lo está ejecutando Bastante bien Está sufriendo el luchador del Kukos Últimos diez segundos Quiere partirle el brazo Atención Tres, dos, uno Y se rinde Se rinde el Terrible Victoria para Spartan ¡Suscríbete! Victoria brutal en el primer asalto Solo quedaban un par de segundos Pero no puedo aguantar más El luchador del Kukos El Terrible Victoria por su misión Merecidísima Para el luchador de Seneca Killer Victoria para Spartan Y nos veremos chavales muy pronto En cuestión de un par de días Con otro combate más El veteranísimo indomable Recibe a un debutante A Krokop Nos vemos chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!